¿Qué tal? Sí, vamos a continuar con este, con esta misma grabación, creo yo, pero nos vamos a regresar poquito. También voy a subir el otro, yo creo. Lo que sí es que el volumen está muy fuerte y de pronto no se escucha muy bien. Así que le vamos a bajar al volumen de esta madre y vamos a continuar. Y no me deja continuar. Maldito. De todos modos lo íbamos a la inicia. Bueno, vamos a empezar uno nuevo. Pero mejor nos vamos a ir por arriba. Se me olvidó que llegamos al mismo punto. Espera acá. No me va a estar equivocado. Por acá arriba y vencemos a un boss de paso. Así que, creo que más que un let's play, esto debería de ser una guía. No sé, no, 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 bueno, sí, esto más bien va a ser una guía. Aunque, al rato estén chingando de que, oye, este, no deberías de hablar en las guías así, cosas por el estilo mamadas, ¿no? Bueno, tómenlo si quieren, como que es un let's play con la guía. ¿Sí? Entonces, ya que grabaste aquí, el camino es por acá arriba, pero pues vamos a ir por el... Mamadas. Se me cerró esta madre. Sí, miren, miren mis jueguitos, sí, imágenes de juegos. Neverwinter Nights. Bueno, varios. Y algunas versiones de... De juegos extraños. Como el... Noity Love, es muy bueno, se los recomiendo. Y vamos a ver si esta madre quiere abrir. Se supone... Vientos. Aunque ya no sé si estoy grabando... En el mismo punto. O no. Esperemos que sí. Y vamos a darle otro ratito, a ver qué onda. Vamos a continuar aquí. Y nos vamos a pasar para este lado. Salta doble. Aquí está el primero. El otro debe estar más o menos a esta altura. Ahí está marcado con el mouse. Y... Vergas. No un poquito más atrás. Bueno, ya vieron la distancia. Ah, fuck. Bueno. Qué pedido, está marcado con el mouse, ¿no? Ah, sí. Se estaba marcado con el mouse. Y... Llegamos a este pinche área. Que se supone que por aquí hay uno. No, no había uno por ahí. Bueno, pinches bloques invisibles. Me cagan la madre. Ya vieron por qué. Si no le pinas... Te la pelaste, güey. Entonces, según yo, debe de ser por ahí. Ahí voy. Y en esta área debería de ser aquí. Luego aquí. Luego hasta arriba. Luego un poquito más hacia la izquierda. Vengas. Bueno, vamos a tomar de referencia el primer... Este... ¿Qué se llama? Esa madre. El volcán. Digo, el segundo volcán. Luego de ahí... Te brincas una, dos casas y un poquito adelante. Y luego es atrasito del siguiente volcán. Luego despuesito del siguiente volcán. Vamos a ver si nuestro sistema de referencia más o menos funciona. Y dice este. Y luego dice... Que soy un pendejo. De las primeras personas que vi jugar este videojuego... Fueron este... Float. Mira. Ahí se detiene. Si te fijas. Aquí. Aquí. Y luego aquí se detienen las balas. Y luego ahí se detienen las balas. Y aquí. Y luego se supone que hay otro. Bueno, total. El caso es de que llegamos a este pinche cuarto medio... No, que te dice... Ah, no, sí, este... Mátate. No, chingaderas así. El caso es de que no lo tienes que hacer. Tipo de regresar por acá. Y empiezo a volverle a atinar a estas madres. Porque a veces el pinche control no jala. Y el güey no salta dos veces. O la distancia que debería. El caso es de que ya. Al fin de cuentas ya lo tomaste. Esos pinches objetos... No tengo la más remota y puta idea para que sirvan. Solo dice que son objetos secretos. Y cosas así. Pero pues ya lo tomamos. Sí, ya grabamos aquí. Aquí hay un pinche rayito. Aquí hay nuestra madre. Y yo creo que vamos a llegar al primer boss. Y lo dejamos a buscar nuestra pinche estrella. Pueden grabar desde aquí. Ya ves. Y rápido. Movimiento. Si llegaran a caer, pasaría eso. Punto. Casas de que llegamos al primer boss. Que es nada más y nada menos que... El cariñísimo... Mike Tyson. Había una forma de brincarte esa madre. Creo que es así. El botón S. Aquí puedes brinquear la pinche animación de ese perejo. Y el chiste es pegarle después de esos putazos. Y yo lo que hago es correr para acá. Y ya se me deja venir. Le dice uno. Le dice dos. Vergas. Ya es la mitad. S. Y continuamos. Y continuamos. Ay, que ronan. Es que no me acuerdo la distancia que tenías que tomar. Entonces es de que... El boi se te deja venir. Y ya. Y le ponemos. Uno. Dos. Sus putazos. Ay, puta madre. Se me salieron los mocos del otro lado. Y ya. Se cae por tercera vez. Y ya lo venciste. ¿Sí? Tomas esta madre. Y si crees que no... Este... No atinarle al siguiente. Mejor te regresas y grabas. Si no agarraste la pinche bolita. O no grabaste o lo que sea. Y te mueres en esta área. Te vas a tener que regresar y volverlo a matar. Si esto es recargarlo hacia la izquierda. Y caer a la pinche. ¿Sí? Muy bien. Y... Ya vieron donde estamos. ¿Saben que soy un pendejo? Pero... Mmm... Déjenme checo como está el video. Y a lo mejor lo recitamos y volvemos. Y la la la. Adiós. ¿Sí?